Oye, cumple 65 años, celebra en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también el que te cuida cuando más lo necesitas. En el periodo de cuarentena te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. Señora, señor, llame ya 1-833-647-9555, 1-833-647-9555. Es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Bueno, un saludo por ahí a Fabián Andrés de Las Piedras, el nene de Tito. Saludos, Fabián Andrés. Un besote para acá. Ese es Fabián Andrés, ya está bien grande. Saludos, Fabián Andrés. Bueno, ahora si me dicen que tengo en línea telefónica a Linda de Carolina por vía Zoom. Linda, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Linda? Bien. Todo bien. Mira, Linda. Linda se ve lo más linda. Lo más linda se ve, Linda. Sí. Gracias. Oye, el internet hoy está buena para todo Puerto Rico. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Linda, ¿con quién tú estás ahí en tu casa, mi amor? Estoy con mi mamá y mi papá y mi hijo. Con tu mamá, tu papá y tu nene. Sí. Linda, yo te pregunto. Félix, ponchame a todos los personales que tenemos aquí. ¿A quién tú quieres que te ayude hoy con el rojo? Tengo a Natalia, tengo por ahí, tengo a Coyote, al productor, a Yedi, tengo a Carly por ahí, tengo a Finito. ¿Quién más tengo por ahí? Josian, Carlos por ahí, Carlos Camarógrafo, Tamara, Jaycee, Moiseta por ahí, el mismo Félix. ¿Quién más? A Carlos, Carlos, perdón. A Félix, tengo a Félix ahí, Félix es bailarín, también. ¿A quién tú quieres que te represente hoy en el rojo para que te lleve los chavitos? Voy a coger el bailarín que ganó la semana pasada, Adolfo. ¿Adolfo? Adolfo está pegado. Adolfo está pegado. Adolfo está pegado, pero mira, pegado, pegado, pegado. Gracias, linda. Bueno, ya mismo Adolfo me dice para, para, ya para, para, para enero del año que viene, me dice, bueno Alex, gracias por ser el animador durante todo este año, pero, yo, ¿pero qué pasó? No, no, yo lo voy a animar también. Sí, porque el tipo ya es figura pública, Jaycee, ya es, Adolfo es figura pública, ya es otra cosa. O sea, la única persona que no quiere que Adolfo sea figura pública es Tamara. Tamara es la única que no quiere que, la única que no quiere que sea figura pública es Tamara. Está cortando mi vocación. No. Tamara, en serio, tú tienes que entender que tu esposo ya no es productor, tu esposo es figura pública. Entonces, ¡ay, mira! Está llamando, ¡ay, Dios mío! Mira, bueno, linda, 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 ya tú sabes que tengo líneas. En cada línea hay una ficha roja. Por cada ficha roja que tú encuentres, te lleva 20 dólares, hasta un máximo de 200 dólares. Comenzamos contigo, linda. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Adolfo, en mi lado o en el centro? El centro. En el centro. Si la roja está aquí, te llevaste 20 dólares. Si no, seguimos con el próximo. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Bien! Comenzamos con el pie derecho, eso, ¡eh! Bueno, Adolfo, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¿En tu lado? ¡Tres, dos, uno! ¡No! Bueno, linda, te toca a ti, mi amor. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Adolfo, en mi lado o en el centro? En el lado tuyo. En mi lado. Tres, dos, uno. ¡No! Estaba en el lado Adolfo. Adolfo, ayúdate a linda, bendito sea Dios. Adolfo, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Mira, coge el micrófono, tiene un micrófono ahí para eso. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. En tu lado. Ok. Tres, dos, uno. ¡No! Ven acá, una pregunta, Adolfo. Ay, espérate. Mira, para el nene, me trajeron aquí. ¡El ponte de sal! ¡Ahí está el salado! ¡El salado! Linda, Adolfo no te está ayudando mucho. Bueno. Vamos, linda, yo voy a ti. Le toca a linda ahora, ¿verdad? Sí. Linda, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Adolfo, en mi lado o en el centro? ¿En el lado? En el lado de Adolfo. En el lado de Adolfo. Tres, dos, uno. ¡Sí! Adolfo. Vamos a dejar a linda sola. Adolfo, para que sepa, yo voy a abrir, ábreme el pote de sal aquí, ábreme el pote de sal. Si Adolfo no adivina dónde está la roja, le voy a echar la sal. Ese es el salado, olvídate. Sin presión. ¿Dónde está la roja? Bendito, que linda lleva llamando ahí, está ahí hace rato. Adolfo, Adolfo, en tu lado, en mi lado o en el centro. El pote de sal ready, el pote de sal. ¿Dónde está el pote de sal? Respiro profundo. Ábreme el pote de sal. En el centro. En el centro. Sí. En el centro. Dame el pote de sal acá. ¿Qué nervios? En el centro está la roja. ¿Dónde está? ¿En el centro? Sí. Tres. Dos. Uno. ¡No! ¡No! ¡No se ha dado! ¡Hija, rayo! Reymondí, te quitaron el invicto, Reymondí. Linda, ¿en dónde está la roja, linda? Salva esto. ¿En el lado, Adolfo? ¿En mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡No! Estaba allá al lado de Adolfo. ¡Hija, rayo! Linda, hay 40 pesos nada más. Adolfo, ¿en dónde está la roja? Salva esto. ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. Tres, dos, uno. ¡No! ¡No! ¡Ay, bendito sea Dios! ¡Échale sal! ¡Sacho! ¡Que se tira al mar mañana! Linda, ¿en dónde está la roja? ¡En el lado, Adolfo! ¡En mi lado o en el centro! ¡En el centro! ¡En el centro! ¡No! Estaba en mi lado. Linda, escúchame, mi amor. Linda, tú tienes hasta ahora 40 dólares. Que tú la has ganado tú, porque por Adolfo, nada. ¿Tú quieres, en la última oportunidad, jugar por todo o por nada? ¿O te quieres quedar con los 40 dólares y jugamos por 20 pesitos? Por todo, por todo. ¡Soé! Ok. Linda, pero te quiero decir una cosa. Si es por todo o nada, así mismo es. Pierde los 40 dólares y no gana. ¿Está bien? Por todo. Sí. Ok. Sí. Cogemos los 200 dólares de Linda. Los 40 dólares de Linda y juntamos todo a un total de 200 dólares. Mala noche tú, ¿eh? Ok. Linda, yo te voy a dar una oportunidad a ti y un Adolfo. Adolfo. Tienes que hacer algo. Linda, ¿en dónde está la roja por todo o por nada? Puedes perder todo, linda, o puedes ganar todo en el centro. En el centro. Ok. Adolfo, ¿en dónde está la roja? En mi lado. En tu lado. Linda. Ajá. Verificamos. Tres. Vamos a verificar la tuya, linda. Tres. Esta es la tuya, linda, en el centro, ¿verdad? Sí. Tres. Por todo o nada. Tres. Dos. Uno. ¡No! Pero todavía me queda la de Adolfo. Adolfo llega perdiendo todo en la noche. Está orando, está orando. Adolfo llega perdiendo todo en la noche. Adolfo llega perdiendo todo en la noche. Tres. Tres. Uno. ¡Sí! ¡Sí! ¡200 dólares! Felicidades linda de Carolina. Se acaba de ganar 200 dólares. Gracias. MMM. Gracias linda, Dios te bendiga. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. ¡Qué linda la posita! ¡Qué linda la posita! ¡Qué linda la posita!